Que te han visto arañar banquetas con tus tacones de aguja Que no sales del bar que vives entre burbujas Que te sangra la nariz, que la bulimia hoy es tu gerente Que ya no existe barniz para tu blanco casi transparente Que te inyectas la soledad y le echas polvo a la rutina Éxtasis de felicidad y colirio a las retinas Dijeron que andas por ahí, puciendo marcas en tus antebrazos Que nadie quiere ya saber de ti Y las pasarelas no han visto tus pasos Que la autoestima se te fue a París Y la de Bacle se mudó a tu casa Laura, modelo de pasarela ¿Te acuerdas de mí? Laura, tu primer novio en la escuela Ayer en un sueño vi que en el andén del tren del purgatorio Preguntan quién quiere alquilarse un dormitorio En el vagón de la clase ejecutiva Donde Dios, el diablo y sus mortajas Juegan los dos Tu futuro a las barajas Si te acuerdas de mí Soy el mismo al que te adoraba Si te acuerdas de ti No cualgues esta llamada